Cuba Información Hace unos días se celebraba la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Namibia, Hage Heimgob, y en esa investidura tenía que estar el recuerdo de la contribución de Cuba precisamente a la independencia de este país, de Namibia, se independizó el 21 de marzo de 1990 y hay que recordar, como lo recordaba precisamente el presidente de Namibia, la contribución de Cuba a su independencia, porque gracias a la victoria en la batalla de Cuito Cuanavale en el año 1988 frente a las tropas de Sudáfrica, recordemos que era la Sudáfrica del apartheid, la Sudáfrica racista apoyada por Estados Unidos, Reino Unido y en general las grandes potencias gracias a aquella victoria de las tropas cubanas, tropas angolanas contra el régimen racista, se pudo sentar precisamente a este régimen en una mesa de negociaciones y acabó, bueno, hubo entre otras conclusiones y objetivos cumplidos con la independencia precisamente de Namibia. Pues vamos a hablar sobre este tema porque el vicepresidente primero de Cuba, Miguel Díaz-Canel, precisamente participaba en este acto. Sí, participaba en este acto y también está enmarcado dentro de una gira por diferentes países, entre ellos Angola y Sudáfrica, donde Cuba evidentemente, como has comentado tú, tuvo también una presencia y yo creo que lo más remarcable de esta presencia es que justamente pone lo que es el verdadero ideal internacionalista, de cómo lleva a la práctica esos ideales, apoyando a los diferentes procesos independentistas que se están dando en estos lugares y bueno, lo consiguen, porque es un triunfo, al fin y al cabo es una pequeña isla que va a luchar juntos con esas personas que están reivindicando su soberanía y bueno, lo consiguen. En estos casos, mencionabas el caso de Sudáfrica, se trataba de un monstruo a lo que se estaban enfrentando, o sea, era un régimen, el de la apartheid, apoyado por prácticamente todas las potencias europeas y bueno, y se consigue y a pesar de eso, luego vemos como los mismos líderes de esos países luego van al entierro de Mandela y toda la parafernalia que montan, pero al final, los que verdaderamente tenían una legitimidad moral para estar en ese entierro fue el que estuvieron durante el proceso de lucha de lo que significaba el ideal de Mandela. Entonces, yo creo que el caso de Namibia, el caso de Angola, el caso de Sudáfrica son esos ejemplos de cómo Cuba ha estado donde se le ha pedido, ya sea en cuestiones sanitarias como fue el caso que hablábamos en la mesa anterior, en temas de educación como otros muchos países de América Latina y de África también, también países del primer mundo como Australia, han demandado la ayuda de Cuba y bueno, han sabido estar. Y en este caso, yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos personalmente más me gustan es la relación que ha quedado posteriormente. Al final, muchísimas veces y en los medios de comunicación, los países de África siempre salen en la prensa cuando pasa algo malo y sin embargo, las relaciones se establecen justamente cuando pasa una catástrofe, sobre todo si es una catástrofe que tiene ciudadanos europeos inmiscuidos en ello. Y justamente aquí vemos cómo son relaciones normalizadas. En el caso de Sudáfrica, recientemente estaban apoyando a Cuba en procesos de agricultura. Todos los años en la fecha de independencia de Namibia se menciona a Cuba, Angola lo tiene muy presente y otros países de África, muchas veces hemos hablado del Sáhara Occidental, etc. Entonces yo creo que justamente el haber mantenido estas relaciones y el hacerse visibles unos a otros porque al final Cuba también sale cuando es un estereotipo o cuando pasa algo malo. Entonces yo creo que justamente eso es lo que hace que se potencien más y se crean unas relaciones paralelas que son las que verdaderamente están construyendo una alternativa del mundo que es muy interesante, desde luego. La colonización de Namibia fue un caso muy especial, como se llama especial, en el continente africano. Muchos países no entendían cómo otro país africano puede estar colonizando a otro, como el caso de Sudáfrica en tiempos de apartheid sobre Namibia. Sin embargo, muchos de esos países no tenían medio para combatir el apartheid o para luchar contra el régimen de Sudáfrica. Solo tenían que pedir la ayuda de otros países. Y en ese caso Cuba sí estuvo junto con la liberación de Angola, soldados angoleños que estuvieron ahí. Pero bueno, me acuerdo antes de la independencia, entonces cuando toda esa lucha, los bombardeos del régimen de Sudáfrica en campo donde los namibios habían huido para entrar en Angola, y entonces había aviones que, ¿cómo se llama? Reunían a los niños para decir, mira, le van a traer juguete. En ese caso, todo el mundo salió en una película. Hay mucha gente que han visto esa película y se ponen a llorar, porque eran niños que van para, le dicen que le van a regalar caramelo, y eran bombas que caían del suelo y han muerto mucho. Entonces de ahí han recogido muchos de esos niños para llevar a Cuba. Ahí la mayoría había empezado a estudiar. Y no sé, en uno de los artículos hay muchos de los graduados allá que hablaban sobre su vida allá en Cuba, que no solo fue que habían estudiado ahí, sino que eran gente que había empezado desde la escuela, ¿cómo se llama? Lo básico, desde la primaria. Ahí empezaron a estudiar. Y cuando, desde la escuela, muchos niños llorando incluso, porque niños de cinco o seis años. Y entonces, había familia cubana que los fines de semana iban a recoger a esos niños para llevárselos a sus casas. Y así iban creciendo. Y cuando, muchos de ellos también, cuando terminan el bachillerato, algunos querían ir a estudiar en la Unión Soviética. Todavía su país no estaba independiente. Cuba le hace el pasaporte. Salen de Cuba como si fueran cubanos para ir a la Unión Soviética a estudiar. Hay muchos casos de eso. Y eso es el apoyo también del gobierno cubano. Y muchos de ellos han crecido así. Y nosotros lo sabemos como hombres, no solo los niños que tenían apoyo familiar, sino también hombres que, bueno, en la escuela tú no puedes estar ahí, durante toda tu vida. Entonces, había relaciones que la gente construye y había cubanos que te daban ese apoyo. Mira, durante esas vacaciones vamos a mi casa. Y así la mayoría de ellos han crecido también dentro de Cuba. Por eso nunca se le olvida lo que los cubanos le han brindado. El héroe nacional José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, dijo para todos los tiempos, patria es humanidad. Y eso está presente en la Revolución Cubana y se es fiel a ese concepto. El compañero Fidel dijo también algo que se mantiene y ese paradigma del quehacer solidario del pueblo cubano. Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y es la práctica de la Revolución Cubana de los primeros momentos, incluso cuando era ferozmente atacada, bloqueada, agredida, cuando se implementaban numerosos planes de conspirativo, incluso de asesinato de los principales dirigentes de la Revolución, cuando se afectaba la economía, etc. Es decir, que eso ha sido un patrimonio de la Revolución Cubana y del pueblo cubano y lo agradecen importantes líderes africanos, empezando por el desaparecido, extraordinario líder sudafricano Nelson Mandela. Desgraciadamente, estas realidades, estas verdades, no aparecen en ningún medio de prensa. Ninguno de los grandes medios de prensa internacionales reflejan este extraordinario ejemplo de colaboración de humanismo que ha practicado y practica la Revolución Cubana y el pueblo cubano. Es cínico y es hipócrita cuando los principales líderes de las potencias occidentales, incluido el Estado español, hablan de derechos humanos, hablan de democracia. Uno dice, ¿dónde estaban ellos cuando estaba en su apogeo el régimen racista de la Pajé? ¿Dónde estaban? ¿Quién bloqueó a la Sudáfrica de la Pajé? ¿Quién bloqueó al Chile de Pinochet? Y es ahí donde vemos ahora cómo la gran prensa es parte de esa maquinaria de guerra mediática, política, económica contra el hermano pueblo de Venezuela. En África, hay que decirlo, solamente en Angola, solamente por Angola pasaron más de 300.000 combatientes cubanos. 300.000 combatientes cubanos a solicitud del MPLA, que era la organización o el partido que legítimamente asumió el poder de ese país. ¿Contra quién? Contra el régimen racista sudafricano, que por cierto tenía ambas armas nucleares, como bien ha denunciado el compañero Fidel en varias ocasiones. Y sin embargo, de eso no sale nada en la prensa. No hay una crítica, no hay un ataque, no hay un editorial que refleje condenatoriamente esos hechos, ni antes ni ahora. Y entonces, por eso, la práctica de la revolución cubana, del pueblo cubano invariable, aún en estas circunstancias, donde hay este acercamiento o este principio de acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de eso, contrario a lo que pueden pensar los cubanólogos que andan por ahí, por Estados Unidos sobre todo, Cuba mantiene su práctica solidaria e internacionalista para con todos los pueblos que precisen de la ayuda cubana, sin descuidar el desarrollo, sin descuidar los programas sociales del país. Y eso sencillamente es, como dijo Martí, patria es humanidad, trabajar por los derechos humanos. Y en África está la huella y la sangre, con sangre, escrita con sangre, del internacionalismo cubano y la solidaridad cubana. Bueno, yo voy a añadir un poquito, porque Lázaro ha mencionado a Nelson Mandela. Como Nelson Mandela fue para Sudáfrica, así mismo Sam Mijoma fue para Namibia. Sin embargo, parece uno de los líderes que poco se habla sobre él. Y cuando llegó el día Canel a Namibia, lo visitó, incluso le invitó a visitar a Cuba. Y entonces, son ese tipo de gente que a lo mejor antes, tú hablaste de Sudáfrica con Nelson Mandela, que los propios dirigentes occidentales criticaban durante la lucha, pero luego a su muerte varios de ellos han estado ahí. El cinismo oportunista que practican. Y así trataban también a Sam Mijoma. Hay una cuestión, para que la audiencia tenga claro. La derrota de las tropas sudafricanas en Cuito, Conavales, esa batalla histórica que está en la historia de los pueblos de África, obligó a que Sudáfrica se sentara en la mesa de negociaciones. Eso posibilitó el derrumbe, y lo reconoció Nelson Mandela, de ese régimen oprobioso de la Pajey. Apuntaló la independencia de Angola y posibilitó la independencia de Namibia.